La nueva loquera Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy la prisionera de un error? ¿Qué me dio de ti? ¿Y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar, no te metas al fin, trataré de morar Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a pedir tus sueños de volar Como un mundo más feliz, con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Ya me han dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te elijas y me toca vivir Tu experiencia más amarga quizás Ya me han dicho que el amor es así No me encuentro que sea triste verdad Te quedé desamarrado y sufrir Yo sufrí envuelto en la soledad Y con sentimiento versátil para ti Un amanecer, tal vez en la mañana hermosa volverás Porque alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad Y te asustará, porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá, y no voy a esperar que tú quieras volver Y entonces volverás, recordando el amor que tú quieras dejar Y sentirás dolor, preguntarás adiós Señor, ¿en dónde estás? Y lloras sin ilusión Llorando buscarás, refugio en otro amor Entonces volverás, momentos de pasión Que te conmoverás Pero juro por Dios que no voy a llorar Ya me han dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te elijas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Ya me han dicho que el amor es así Yo me entiendo que es la triste verdad Que el eres amarrado a sufrir Y a sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vas a partir, trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a tener tus sueños de volar Con un mundo más feliz Con nombres de cristal Dejando lo que yo contaba para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!